Este es un capítulo obligatorio para todos aquellos que estén en el sector de restaurantes y comida. Siempre que le he preguntado a la Caro Sánchez, al Mauricio Acuña, al Chamorro, y les pregunto, oye, ¿dónde comes en Cuenca? Que está bueno, bueno, buenazo. La respuesta de ellos siempre es Gordo Mora en el mercado. Por eso, hoy hemos llegado a uno de los restaurantes predilectos en la ciudad de Cuenca y les traemos marcas que impactan del mercado. Bueno, y aquí el gerente, propietario, CEOs, cocinero, chef, mesero, todo es Roberto Mora. Gracias, Roberto, por abrirnos las puertas. Y la primera pregunta normalmente es, ¿cuál es el propósito del mercado? Nos apasiona lo que hacemos. La restauración es mi vida. La segunda, por los problemas. Sin problemas la vida es muy aburrida. Bien, bien, garota. Hoy quiero comer rico, pero además de comer rico, quiero que la gente aprenda un par de cosas que vos tienes en la cabeza, Roberto, y quiero ver esa parte del iceberg bajo el agua que la gente normalmente no ve. Y pasó algo curioso. Si ustedes ven, estamos en la zona más aniñada del mercado. No puede entrar nadie más. Y alguna vez me dijo, quisiera esa mesa de allá. Normalmente un restaurantero hubiera dicho, no, disculpe, estás reservado, estoy grabando un programa. Pero tú respondiste con mucha inteligencia emocional. Con todo gusto, tenemos una mesa abajo que le va a encantar. Piensa como el cliente. Si a ti te va a trasear, ¿cómo te vas a sentir? Entonces lo que buscamos es evitar esa fricción, darle una propuesta que tenga valor para el cliente. A ver, y como somos bien metiditos, vamos a ir desde afuera hasta las entrañas del mercado. Para quienes son mudos y no saben dónde es esto, es en plena calle Larga. Primera pregunta, ¿qué eres amigo y del alcalde que te dejan poner las cosas en la vereda con la movida? Un poco más de un año logramos que todos los colegas estudiar en el Departamento de Ares Históricas del municipio que se pueda implementar un plan piloto para ocupación de espacios públicos. Porque la idea es que la gente disfrute del espacio y de los negocios. Y si ven, se ve súper sexy. Es un ambiente medio europeo, pero con el sazón criollo. Bien, correcto. Vamos al siguiente. Yo creo que hay tres restaurantes en el Ecuador que tienen fila de entrada un lunes y que tienes que siempre reservar porque no es cagado que te den silla. El Bambi en Quito, la Martinique en Manta y el Mercado en Cuenca. ¿Cuál es el secreto detrás de eso que nos puedas compartir para estar un lunes lleno de personas? Pasión. Esa es la clave. ¿De dónde nace tu pensión? Yo tuve la suerte de criarme con una familia en donde la relación familiar gira en torno a la comida. Nuestro core es un restaurante. Parte de los servicios que ofrece son souvenirs. Integramos las dos. Vamos a ver los souvenirs. No sabía que eras tan hábil haciendo artesanías. No, esta es la habilidad de Jimena Cuello. No es la mía. Porque si ven estas cuestiones, son esos detallitos lindos que te puedes llevar de Cuenca para el recuerdo a la familia. Un poco de productos locales, hasta ahí. Dense chance de probar esto. Es el ajicito de la abuelita, pero enfrascado y para disponible siempre. Después tenemos artesanías de especialidad, macanas, textiles. Piezas de artesanos de todo el país. Mermelada de guayaba. Encurtidos, membrillo, albaricoques. ¿Cuál es el familiar que primero te viene a la mente que te enseñó a comer bien? Abuelo, Cornelio Vintimilla. ¿Qué es lo que más admiras de él como persona? Su generosidad. La mayor anécdota que tengo de él era la forma en la que trataba a las personas. Y ese para mí era su mejor ejemplo de generosidad. Si ustedes van a ver nuestro Marcas que Impactan, que está por acá, del Mauricio Acuña, de su restaurante Chanchitos Felices en Quito, él señalaba que los chefs normalmente eran malos. Él cuando trabajó en Francia hasta había maltrato físico y psicológico. ¿Cómo manejas tú eso? Yo me considero una persona de carácter fuerte y creo que con las palabras puedes tener efectos más impactantes que con los golpes físicos. La fuerza de la palabra creo que es lo que mueve al mundo. ¿Puteas? No. Lo que dice Roberto es sumamente importante. Les recomiendo aquí el libro Cómo ganar amigos e influir en la gente, que es como que una mini clase de tratar bien a los empleados, tratar bien a la gente para que luego den lo mejor de sí. Normalmente es llegando y mamando. Y vos no pierdes la costumbre. Salud, Roberto. Una reversión de un margarita que está hecho con agave ecuatoriano. Salud. Salud, hermano. Salud, Roberto. Hijo de tanque. Es un margarita atuneado. ¿No es cierto? Wow. Ya estoy chumado yo, pero ¿cómo sigue la movida? Yo me voy a encargar de la experiencia. No hay menú, no te vamos a pasar carta y vamos a hacer que la conversación gire en torno a la mesa. Una. O sea, esto está súper novedoso. Solamente te invito a que disfrutes y te dejes guiar. Bad Fridays. Estos son los especiales. Como ves, están en la caja para que no se les toque mucho. ¿Cuánto cuesta uno de estos? 500 y 300. ¿Hay descuentos si eres del club? No. Eso había que llamar a Romero Ortega a preguntar. Bien, bien. Bien. Artesanía reconocida por la UNESCO de estesanos cuincanos, de manos cuincanas. Por acá tenemos chocolates. Por el santo grial del chocolate ecuatoriano, el famoso TOAC. Este TOAC he oído full. ¿Cuál es el tema de propuesta de valor? ¿Por qué es tan famoso este TOAC? Su grado de experimentación, porque encontraron que al igual que en el vino, el chocolate también puede envejecer. Entonces ellos hacen un proceso de envejecimiento de los granos de cacao antes de elaborar la pasta. Y después tenemos también una selección de chocolates de otros proveedores. Mashpee, Maita, Pacari, República, Maita, Natcao, Connection. Todos. Sí, todos. Primera pregunta, ¿de dónde se compra esas huevadas tan aniñadas? Se llama Coravin. Aquí entra en la cápsula de argón. Lo pongo en la botella, bajo la aguja, y con este gatillo, inyecto argón en la botella, sale vino. ¿Y el argón no es psicodélico? ¿Alguna huevada? Nada, lamentablemente no. Esto venden en Colineal o en algún lado. Esto puedes encontrar en nuestra vinoteca a la entrada. Aquí entras y tienes este primer ambiente. ¿Qué es esta movida? ¿Cuál es el propósito? Aquí tenemos una vinoteca, donde buscamos que ese concepto de vino y gastronomía esté muy cerca de la gente. Aquí hay dos formas de disfrutar del producto. Puedes venir como una tienda, escoger tu vino favorito y llevarte a la casa, o puedes venir y disfrutarlo con comida. Plato muy ecuatoriano. Atún con aguacate. ¡Puta buenazo! Dentro del atún hay una sorpresa. Quiero ver si la descubres. Si le gusta la pimienta. ¡Está buenazo! ¡Puta no sé! ¡Puta buenazo! ¿Pate tal vez? Sí. ¡Puta ya ven si ha sabido! Es un micuit de foie gras de hígado de pato. Tienes una acchoccha asada rellena de cangrejo, con una salsa de queso parmesano y aceite de albahaca. La acchoccha es el único vegetal que yo le sacaba a la fanesca. Vamos a darle chance hoy día. Tenedor cuchara. ¿Por qué? Porque este es un plato de cuchara. Este pan lo vamos a utilizar al final para el plato. Huele increíble. Buen provecho. No sé por qué no me gustaba la acchoccha en la fanesca. Está increíble. O sea, el tema de la metida del cangrejo allá adentro, la pobre acchoccha. Y con el juguito. ¡Mijín! ¿Qué estudiaste vos? Comencé en una escuela de negocios estudiando administración de empresa. ¿Y maestría? De marketing. ¿Cuándo estudiaste, chef? Nunca. ¿Por qué, pues? Por caprichoso. En ese entonces, en la casa no había muchos recursos. Y mi vieja me dijo, ándate a estudiar en Argentina con tu primo Daniel. Y yo tenía una fijación en irme a una universidad en Estados Unidos que quedaba en Nueva York. Que se llama Culinary Institute of America. Había la sábana para taparse. Y me dijeron, ¿Argentina o nada? Y el capricho me llevó a estudiar marketing en España. ¡Qué loco, man! ¿Y cómo es que sacas tus sabores tan locos? ¿Cómo es tu trabajo con el chef? Aquí detrás hay un equipo de profesionales. Hago ciertas aportaciones. Ayer hicimos esta variación para no repetir el ingrediente. ¿Qué es esto que está a la entrada? Esta es nuestra pastelería. ¿Qué estás haciendo ahí, pan? Este rato estamos horneando el pan para el servicio de la cena. El pan se hace previo a cada servicio. La idea de esto es que la gente, al momento en el que llega, pueda tener un primer touch and feel de lo que pasa en el restaurante. Vino al pastelero haciendo brownies, preparando los postres. El pan que se hornea, esos aromas ya son parte de lo que queremos generar en el imaginario de lo que viene después. Tercer tiempo. Berenjenas con queso feta y tomate. Vamos a probarlo. Cosas que le decía al Roberto, no sé si la entrada 1 o la entrada 2 es lo mejor de entradas que probé en mi vida. Es increíble. Buenazo. Si ustedes han venido al mercado, probablemente conocieron un mercado. Hoy van a conocer el mercado remodelado y vengan a ver esto. Esto es una locura. La cocina estaba abajo, ahora la cocina está a la entrada. Entonces, ¿cómo pudieron innovar con esto? ¿Qué nos falta al Ecuador para llegar a dominar el mundo gastronómicamente? De entender que debemos ser más unidos, menos amargados, menos resentidos y trabajar siempre desde cada uno de nuestras trincheras, de nuestros lugares, sumando. Cada uno desde su sitio puede hacerlo. ¿Vos comes en huecas? Por supuesto. ¿Tu hueca favorita? Ya desapareció. ¿Cuál era? Una hueca de papas locas en la General Torres y la mar. ¿Qué tan necesarias son las huecas para llegar a esa gastronomía topo a nivel mundial? Las huecas son indispensables. La hueca produce el plato y los restaurantes se encargan de elevarles, posicionarles. El ciclo sigue. Va a llegar a un punto que quien estuvo alguna vez en una hueca o tuvo una hueca va a querer aprender del restaurante. Sugerencia libro, Basta de historias de Andrés Oppenheimer, en donde relata cómo Gastón Acurio hizo exactamente lo que Roberto dice que hay que hacer. Y que es toma la cocina criolla y elévale al máximo nivel. Y creo que eso es algo que en Ecuador tenemos que ponernos muy pilas. Pero siempre con orgullo. No queriendo copiar a nadie. Sino buscando lo que tienes y haciéndole que brille solo. El otro día me invitaron a esto. Prestige Cuvée. ¿Cómo se pronuncia esto? Prestige Cuvée. Ya estoy con el francés al otro lado. Es un programa en donde todos los martes hay catas con maridajes de vino espectacular. Me cambiaron el concepto del maridaje. Yo creí que el maridaje era para hacerse el fifi. Es nice. Pero el concepto que dieron es el maridaje sirve para limpiar la boca y que el segundo bocado sea igual de rico que el primero. ¿Cómo es que funciona esta hueva? ¿De qué tip nos das en torno al consumo de vino con la comida? El propósito de tener vino y comida es que la combinación de los dos se realce. Y una de las cosas que este vino ha hecho con las tres primeras entradas. Lo comes, lo disfrutas y el último bocado con bocado de vino. Bueno, bueno, buenazo. Y te queda la boca limpia para el siguiente bocado recibirlo. Adicionalmente, este espacio tiene un beneficio para nuestros socios del club. Correcto. El Club de Prestige que comentaste hace un momento. En donde puedes venir con tu membrecía. Compras vinos a precios especiales. Y aquí si ven, venden esta movida que es este sacacorchos. Este. Con... Este sacacorchos. Evolution. Este sacacorchos glorificado. Este voy comprando yo. Acaban de poner hace cinco minutos la mamá de los espejos. El Richard P. de Sweet & Coffee decía. Un buen negocio de comida debe ser. Buen servicio, buen producto y buen ambiente. Vale la pena gastar esto en ambiente. ¿Qué opinas de esto que dice Richard P.? Yo creo que tiene toda la razón. La idea del espejo no solo es la gente se pueda ver, sino también darle espacio y decorar. Esto te acaba de crecer el espacio enormemente, te vuelto infinito. Entonces, lo que dice el señor P. es exactamente lo que tiene que suceder. Dentro del tema del ambiente, ¿hay cosas que has comprado incluso en Colineal? Yo siempre creo en el confort. Y uso Colineal como parte de mis proveedores cuando tenemos que montar algo. ¿En dónde has metido Colineal? En la cafetería del mercado que está junto a la clínica de Santinés. ¿Cuántas horas duermes al día? Siete. ¿Qué le recomiendas al mijín que anda diciendo, no, vivimos para trabajar, no para soñar y está durmiendo cuatro horas? Váyase a Colineal, cómprese buen colchón, buenas almohadas y sueñe. Parece que le paguen la pauta. Pero una de las cosas interesantes es, tenemos que invertir en ambiente. Uno de los principales problemas por los que veo que fracasan muchos restaurantes, y esta es teoría mía, es que vaya alguien una vez y esté rico, bien. Pero para que regrese tiene que estar bien el ambiente. Vean esta huevada que ha armado el Roberto, es increíble. Es una cuestión en donde te sientes cómodo. Y si tú quieres armar ese confort, no solo en el restaurante, sino en tu casa, mijín, anda a Colineal. Y si es que además tienes que dormir bien, cómprate el colchón 0-3 de Colineal. Y la almohada también. Y la almohada también. Washington es quien gentilmente nos está atendiendo hoy. ¿Qué vamos a tomar ahora Washington? Un Vitorino 2019, tinto. La denominación de origen se llama toro, queda en España. ¿Qué te simboliza a ti un toro? Fuerza. Fuerza, potencia. Sus características van por el mismo estilo. ¿Es afrodisiaco? No, no es Vita Toro, no te confundas. Tenemos nuestro plato estrella de la casa, en versión petite. Hace nueve años sacamos este plato del salmón a la naranja. Salmón, arroz cremoso con champiñones, vegetales asados y un glaze de naranja. La gente llega y dice, deme el salmón, deme el salmón. Yo quería hoy presentarte a ti también el famoso plato de salmón. Es el auténtico que la gente llega ya después de la tercera vez, démelo de siempre. Démelo de siempre. Esta vez lo hemos puesto con un vino tinto, un vino muy potente. Recién servido, va a estar todavía un poco tímido, un poco cerrado. Entonces la idea es ir con el vino de menos a más. Se vaya desahuevando el vino. Se vaya aflojando, sí. Solo oigan la crocancia de esto. Buen provecho. ¿Quién te enseñó a cocinar salmón? Las necesidades. Primera invitación a la señora de la casa de que dar el salmón. Para que esté, va a quedar bien. Va a quedar bien. El maridaje del salmón con este tempranillo de denominación de origen toro. Bueno, bueno, buenazo. Si viene alguien y dice, quiero comer lo mismo que comieron los marcas que impactan, ¿puede hacerlo? Absolutamente. Y con los vinos y todo. Los mismos vinos y la misma hospitalidad. Vengan y digan, deme lo que comieron en marcas que impactan, porque los maridajes han estado increíbles. Podemos hacer un menú que se llame marcas que impactan. Un buenazo y 15% de comisión para acá. Ya estoy viendo ahí el business. Este mural es la parte más instagrameable del restaurante. ¿Dónde compraste este papel tapiz? Bueno, este papel tapiz lo hizo un gran artista que se llama Paul Castro. Él es oriundo de Limón Indanza y ha desarrollado esta técnica del rayado. Hace rayas con tinta china en donde va dándole... Ahora ahí, este evita, corre, venga, corre, 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 corre. Si ven esto, no dice papel tapiz, pero en realidad es pintado por este mijín. Correcto. Esas son líneas hechas a tinta china donde les da la profundidad y el color. La dimensión del color, me refiero, el claro y las sombras. Entonces, Paul fue el genio detrás de esta obra. Lo que nosotros buscábamos era traer escenas de mercado al restaurante del mercado. Están haciendo una limpia, la señora que lleva la compra, que está haciendo el negocio, la que vende las zanahorias. Que desgranan los choclos, la que está buscando al resto de la familia. ¿Caja? ¿Aceptas Payphone? Por supuesto, el mundo ahora es digital. Cashless. Y una de las cuestiones que uno debe ver, puta, me come paloma, salir con la billetera y efectivo. Incluso yo, si bien tengo esta billetera chiquita, en donde en esta billetera chiquita tengo mi Mastercard Payphone, para mí lo mejor es digital, celular, no problem y ya todo pago con esto. Creo que son soluciones del mundo moderno. Y Payphone está disponible en el mercado, por supuesto. Bien. ¿Qué es esta parte? Este es para mí el verdadero corazón del restaurante. Aquí es en donde se lavan los platos, las copas, los vasos y se da la estructura para que funcione la cocina y el bar. Esta es la parte que la gente no ve. Aquí es en donde metí freno de mano y dije, aguántate mijín. ¿Vos abriste el Mashpee? Sí, tuve la suerte de ser el primer gerente de Mashpee. Si usted no vive en el Ecuador o no sé en dónde ha estado los últimos 10 años, vaya a ver aquí nuestro Marcas que impactan de Mashpee Lodge y entérese del Hotel Siete Estrellas que tenemos en el Ecuador. ¿Qué estabas haciendo cuando te llamaron para abrir el Mashpee? Yo entré en un proceso de selección, estaba trabajando en un servicio de catering para colegios, en un colegio muy importante en la ciudad de Cuenca. Y tercer año en el catering y pues había necesidad. Le llamé a un primo amigo que estaba trabajando para un grupo importante de turismo y le dije, si sabes de alguna vacante, avísame. Tato Delgado. El mismo. El Tato Delgado, el tema está en la sopa, puta. Siempre que voy a Cualquier, a Galápagos, a Quito, a Guayaquil. Y lo peor me dicen, vos Cuencano de Leyas de Sierra Amigo, el Tato Delgado. Y lo peor es, recién le conocí al Tato Delgado hace tres meses en un aeropuerto. Conecta en el proceso de selección de Mashpee. Mando papeles, entrevistas van, entrevistas vienen, me llaman y me dicen que, ¿cuándo puedo comenzar? Roque es jodido. Roque es un tipazo, gran mentor, gran profesor. Vaya a ver nuestros marcas que impactan de Casa Gangotena con las lecciones del Roque poderoso. No te voy a contar las que me dejó, pero poderosísimo y gran cariño al Roque. Una de las grandes escuelas de vida y de profesionalismo que he tenido ha sido Metropolitan Touring. La primera fue el Hotel Santa Lucía de la mano de Juan Pablo Vintimilla y de Lucía Palacios. Que by the way, vaya a ver nuestros marcas que impactan con el Juan Pablo Vintimilla de Mansión Alcázar y de Santa Lucía, bomba. Y Metro fue mi otra escuela. Principal lección que te dejó Don Roque. Hay que hacerse al grupo para llegar a lo que quieres. ¿Como líder? Como líder, claro. Mi área favorita, si ustedes habían venido al mercado sabían que la barra era arriba, ahora la barra está aquí abajo. Trago favorito de todos estos para ti. Bermuda Antica Fórmula. ¿Cuál es un tip que le puedas dar a un empresario de restaurantes en torno a cómo poner las botellas en un mostrador como estos? Perfecto, siempre fíjense en el medio. La parte del centro de la estantería es un punto focal, al igual que los extremos. Lo que ustedes quieren vender, ubiquen en la mitad para que sea el foco de atención de los clientes. Jueguen con los colores. Las botellas tienen formas y tienen colores. Eso nos permite que el ojo se distraiga y rompa la monotonía. Y otro detalle muy importante. Siempre clasifiquenlo por categorías. Whiskies con whiskies, jeans con jeans, aperitivos con aperitivos, licores con licores y así. Cuando ustedes ponen la categoría junta, el cliente puede mirar cuál es su selección. Así como ves que hay varias marcas de vinos, distinguir tu marca es trascendental. Y para protegerla, siempre nuestra recomendación es que vayas a ulpig.com y en 5 minutos pongas toda la información y puedas pagar con transferencia, con tarjeta e incluso con bitcoins. Y protejas tu marca a que tu ex no te la robe. Siendo vos gerente del Mashpee, con el sueldo de ser un gerente del Mashpee, ¿cómo es que le dices a Don Roque que hay que dar su huevada? No le dije que hay que dar su huevada porque Roque es uno de mis mentores. Pero le tuve que decir que regresaba por dos razones. Que me llamaban mis ex compañeros de la universidad a que regrese. Y después había regresado yo a una relación sentimental con mi actual esposa que fue mi novia toda la vida. El Roque me dijo, ya la novia te va a esperar. Le dije, sí, pero la universidad no me espera. Quédate gordo, quédate, quédate. No Roque, no es el sueldo. Que quédate un rato más, terminemos el año. Empezamos un año más para cerrar el proceso. Ya le tuve que decir al mentor, esta vez no. Fue fuerte, no me arrepiento porque tengo una hermosa familia, tengo un negocio atrás. Definitivamente tengo muchísima gratitud para él. ¿Trago más costoso que tengas? Más costoso no, pero más valioso, sí. ¿Cuál? La botella de Diplomático Single Vintage 2005. ¿Qué tiene de especial? Que ahora Diplomático pertenece a una marca muy grande a nivel mundial que es Brown Foreman. Son los dueños de Jack Daniels. Entonces no sé si se sigue embotellando a Venezuela porque los rumores dicen que se va para Panamá. Potente. Sí, como está sellada y es dañada 2005, creo que le vuelve especial. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tienes antes de ser restaurantero en una barra haciendo cocteles? Nuevamente traigo la memoria de mi abuelo Cornelio Vintimilla. Cuando su esposa Alicia se iba a misa, mi abuela de ese entonces, porque él se casó en Segundas Dupces con Alicia, alguien muy querido de nuestra familia. Ella iba a misa y mi abuelo y yo nos quedábamos en la casa. Él se sentaba en el bar en la parte del servicio y en la parte de los invitados. Él preparaba dos tragos, nos tomábamos y así me iba dando clases de cultura alcohólica. Bien. ¿Cuántos años te dias? Oye, catorce. No creo que era socialmente correcto, pero muy ilustrativo. Pero ahí aprendiste muchas cosas de la vida. Bien, bien. Claro. Me encanta este olor a cuchimote y a pingacho. No hay que presentar este plato. La cuestión es, un restaurante cinco estrellas está sirviendo lo mismo que nuestras huecas. Tomar lo de las huecas, darle nuestra identidad y hacer que la gente se lleve el mejor recuerdo de nuestra comida. Te dicen los gringos cuando prueban tu jornada o fritada. Mejores costillas que se han comido en su vida. Sabe a fritar. Es todos los sabores de la Seño, de la Don Bosco, puta, aquí en Ganiñado, frente al río, en Washington, sirviendo cinco estrellas. Creo que nosotros en Cuenca nos gusta que nos atiendan, nos gusta que nos mimen. Entonces, claro, tú vienes acá a esta casa y dices, ¿dónde está el Roberto? ¿dónde está el gordo? Y si no está el Roberto, no está el gordo. Estuvo bien, pero a veces puede estar muy bien. Y otras veces también te va a faltar. Si hay que pensar cómo hacer un modelo que te permita funcionar sin el gordo. Y ese es el tema de los procesos. El 80% de negocios quebran al tres años. Y en restaurantes capaces a los dos. Tú ya vas nueve años, pero sigue saliendo competencia. Y hay algunas cuestiones muy buenas en donde la gente dice, oye, está buenazo ir a comer acá. ¿Cómo ves tú la competencia y cómo lo analizas para el mercado Cuencano? Yo creo que es fantástico. Mientras más negocios se abran, más se eleva la calidad de la industria. Este es un negocio que lo hacemos entre todos. No en individualismo. Esa es la actitud. ¿Cómo te estás preparando con esos procesos? Bien, nosotros tenemos un manual de procesos en el área de servicio que está bastante establecido. En la parte gastronómica estamos montando un esquema de producción en el cual vamos a garantizar que toda la comida sea idéntica. Con ese modelo podemos pensar en crear otras marcas o movernos a otros destinos. ¿Cuál es el que principalmente te llama la atención? Para mí un mercado muy sexy es el de Guayaquil, por lo atractivo que es el mercado. Si este rato Cuenca es el mercado natural de Guayaquil, que pase el momento en el que tú llevas Cuenca a Guayaquil. ¿Se acuerdan? Estamos hablando mal del Mauricio Acuña. ¡Llega el Mauricio Acuña! ¿Qué haces vos aquí, pues? Con el amigo Roberto, dándoles unas visitas ahora. ¿Cómo ves el nuevo mercado con la remodelación? Hermoso. ¿Plato favorito? El chancho, pues. Con la fritada. Cuando tú estás de descanso aquí y quieres ir a comer rico, ¿dónde vas? Que no sea tu restaurante. Pizza de Juanja, Super Maxi para cocinar en casa. Me voy a comer en el Roldón, me voy al Goza, me voy al Noé Sushi Bar. El detalle que si tienes un restaurante y estás comprando las cosas en el Super Maxi, medio batracio. ¿Qué podrías decir ante eso? Creo que no. Yo creo que esto tiene un poco para todos. Hay cosas que solo vas a encontrar en Super Maxi y hay otras cosas que van a estar mejores en el mercado. El restaurante tiene que tener un efecto multiplicador. No quiere decir que tienes que hacerle más grande a Super Maxi, pero hay cosas que no vas a poder prescindir de Super Maxi. No te hace batracio, tampoco te hace menos cool, pero trata de cool comprándoles a los productores directamente para que no hayan intermediarios. Si ven ese Super Maxi, que es el placer de comprar, vayan a ver nuestras marcas que impactan en el centro de distribución. Donde dices, hijo de tanque, y ahí ves cómo funciona esto como un reloj suizo. ¿Esto es consultoría, amistad, negocio? ¿Cómo es esto? Creo que es una mezcla de las dos. ¿Qué le dices, Mauricio? ¿Acolita en qué? Mauricio, acolita, a formar, acolita, a subir el nivel, que la cocina camine. Tú ha establecido como el abuelito de la cocina ecuatoriana. Como vos sabes, el tema de regresar al Ecuador también fue parte importante de no solamente cocinar, entregar un poco de experiencia a gente joven y a empresarios como Roberto, como Santiago Peralta. En torno al manejo de negocios y no la estrategia de venta, sino la de ahorro, el último libro que he leído se llama El Millonario de la Puerta de Alado, que me lo había recomendado hace varios años en una charla de Juan Pablo El Juri. Si tú quieres pertenecer a una comunidad de esa gente que queremos sacar al Ecuador adelante, quieres resúmenes mensuales de libros y en donde nos vamos a reunir todos virtualmente, ya vamos a hacer reuniones físicas también. Una vez al mes, anda a mi canal de Nicolás Dere Muñoz. Aparte del botón suscribirte, vas a tener el botón unirte y únete por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, a que no solo te entretengas, sino que nutras tu cabeza y sacamos este país adelante. Hace un mes que grabamos un capítulo con el Iñaki, la Caro Sánchez y toda la gente de Ícaro. Vinimos a rematar al mercado. El loco del Roberto nos sacó esto. Explícale a la people que está huevado. Vao de seco de chivo. He probado este vao, pero metido seco de chivo es donde dices, gracias madre por haberme parido ecuatoriano. Parece, ¿cómo es? ¿Con la mano? Con la mano, salsa para mojar. Esto, si es de los bocados más ricos que pueden probar de la cultura ecuatoriana, expresada al más alto nivel de gastronomía. O sea, es una bomba. Hace un mes, exactamente estaba sentado yo en este puesto con la Caro Sánchez comiendo vao de seco de chivo. Y esto era otra huevada. ¿Cómo chuchas cambias en un mes todo esto? Pero vos eres un restaurante súper prestigioso que estaba con clientela. No es que estabas a la caída. ¿Para qué metiste en una inversión de remodelar todo? Porque como dijimos al principio de la entrevista, sin problemas no hay diversión. Bien, bien, excelente. ¿Soy un batracio si digo que estoy maridando seco de chivo con un vino anilladísimo? No. El vino es para celebrar la amistad, para disfrutar, para generar placer. No es el tema de que huelo, muevo, veo, se siente bien, huele bien, me da placer. El vino hay que aterrizarlo al grado de la amistad. ¿Libro favorito que te ha cambiado la vida? At Your Service, Culinary Institute of America. ¿Principal lección que te dejó este libro? La Biblia del Servicio. ¿Cómo es la movida de estas mesas aquí al lado de la cocina? Estas son las mesas del chef. Este es un espacio que para mí viene a ser el espacio más importante del restaurante. Porque es donde la gente va a poder disfrutar de una experiencia creada al momento. El chef va a generar un menú semanal en el cual va a ofrecer sus creaciones o sus platos experimentales para que la gente venga y disfrute. Este menú cambia de manera semanal. No se repite. Los platos que logran triunfar dentro del gusto de los clientes pasan a ser candidatos de la carta. Adicionalmente, el espacio está diseñado para que sean mesas comunales donde se puedan compartir. Tú compras espacios, tú no compras la mesa. Son mesas de ocho, entonces si tú vienes con tu novia, vas a compartir la mesa con otras personas. Sí, como la picantería 10 de agosto. Tal cual. Las huecas, esta es la hueca del mercado. Sí, cariño. Y algo que puedas compartir para el restaurantero promedio ecuatoriano. Tenemos que pensar en todos los restaurantes. El restaurante a la final debe combinar la pasión con el negocio. ¿Cuántas personas sirves al año, más o menos? Bien. Nos serviremos unas 10 mil. Pero ya siendo esos números bajo el costo promedio de ti, que digo, pucha, la rentabilidad está interesante. ¿Qué haces tú con tus utilidades del restaurante? Reinvertimos buena parte de las utilidades en comprar maquinaria, reinvertimos en adecuaciones. Habiendo tenido un restaurante que funcionaba, hemos hecho un nuevo restaurante. Vamos a tener nueve años en el mercado, como el mercado, pero queremos prepararnos para los próximos 10. Free postre. ¿Cómo te acabas de hacer free postre? Previo al postre y justamente es una ensalada dulce. Este es ese concepto de que es para limpiar los sabores y que estés listo. Y entrar al postre. Vamos a echarle diente. Aquí hay frutos rojos, tomates, camembert, menta, toronjil, herbabuena, terminado con helado de apio y manzana verde. Si esto está bueno, le pones al lado del helado de amor brujo. Espero llegar cerca. Increíble. Hay mucha gente que esta innovación en los platos se ahueva. ¿Qué consejo le das a esa cuestión? Siguiendo tus palabras, no se ahueve. Siempre póngale un poco de locura, porque si no hay locura no hay riesgo, y si no hay riesgo, no hay retorno. Recién leí el libro Aprendiendo, en donde hablan de varios gurús, no sé quién dijo esto, pero era, o eres original o eres barato. ¿Volcán de chocolate? No, soufflé ecuatoriano. ¿Cuál es la diferencia? El volcán es una torta de chocolate poco hecha. Este es un soufflé, no creció mucho, tiene la textura, lleva taxo y adentro tiene un núcleo líquido de plátano. O sea, están locos. Vamos a echarle diente a este. Que me esté de rico que huele. La carne siempre huele bien. Este lado de taxo. ¡Wow! ¡Salud! Si te metieras al negocio de la comida rápida, ¿en qué segmento te meterías? Tengo un sueño de un negocio de salchipapas. Hay una anécdota de una tía mía, regresaba en un vuelo de Nueva York a Ecuador y venía un migrante en el mismo vuelo. Le hablaba con una gringa al lado y le decía que uno de los platos típicos de Cuenca era la salchipapa. Y sí, es la salchipapa. Entonces, como ya trascendió, una buena salchicha y papas que son nuestras de la tierra, puede ser una buena combinación. Me quedo siempre con las palabras del Roberto, que aquí tenemos que crecer juntos, dejar de estar peleándonos entre ecuatorianos. El mío es más rico, el tuyo es más rico. Nadie va tres veces al día al mismo restaurante. Este tiene que ser un tema en donde crecemos todos juntos. La riqueza de nuestra comida ecuatoriana viene desde abajo, desde nuestra cocina criolla, la que hacen nuestras abuelas y tenemos que expresarlas con altura para llevarla al mundo. Y eso hará que si es que nacimos en Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y si quieres ver más restaurantes top a nivel del Ecuador, aquí tienes algunas opciones.